Estabas ya en la universidad, estudiando la carrera físico-matemática y te vinculas ya con qué grupo de guerrilla. En aquel entonces era un grupo local o regional que se llamaba Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución. Éramos unos cuantitos, pues, pero bueno. ¿Tú ya habías usado un arma? Aprendí a usar el arma ahí. ¿En la universidad o con ellos? Con ellos, con ellos, sí. ¿Tu madre sabía? ¿Tu padre? Bueno, cuando ellos nos veían que estábamos metiéndonos en eso, vinculándonos con eso, muchos les preguntaban, los amigos de mis padres les preguntaban, ¿y qué necesidad tiene de andarse metiéndose? Pues es la decisión que está tomando, en eso fueron muy respetuosos, pero cuando les dije que había decidido meterme en la guerrilla y que nos íbamos para no involucrarlos, porque fuimos juntos, mi hermano, el que me seguía para arriba, Francisco, y yo, los que tomamos esta decisión, a mi madre se le vino el cielo encima. Eras, además, subconsentido. Sí, y todavía me recuerdo que tiernamente me decía, desde su perspectiva, hijo, pero tú no tienes manos de guerrillero. Yo no sé cómo se imaginaba. Las manos de guerrillero. De un guerrillero, ¿no? Pero pues yo tenía las manos de estudiante, de nadie que cuando mucho agarraba un hacha para quebrar algunos leños, partir algunos leños en la casa, para la estufa que teníamos ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Qué año fue ese? Eso fue ya en 1970. Decides irte, imagino que fue una ruptura difícil, emocionalmente difícil de tu casa, de cuando avisas a tu madre, ¿no? Que te ibas, y ya que te fuiste, le hablaste, estabas en contacto. No, porque fíjate, fue... No querías involucrarnos. Yo no quería, no queríamos involucrarnos, y además tomamos, éramos una especie de guerrilleros, de chavos, pues, de jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía 19, 20 años. Que dijimos, para no involucrar a la familia, y también para evitar que se fueran dejando pistas para si la policía de repente buscaba a ver qué encontraba, la policía política, de aquel entonces, no queríamos que hubiera ningún nexo, ninguna pista ni nada, y de repente nos le borramos de la vista, de toda posibilidad de localizarnos a la policía política de aquel entonces. ¿Y cómo fue vivir así, ese cambio de tener lo básico, de tener una familia que no faltaba el sustento, a irte a dónde? ¿En dónde dormías? ¿Qué comías? O sea, ¿hacia dónde se dirigieron en ese momento? No, bueno, lo primero fue emigrar a la Ciudad de México, aquí estuvimos viviendo. Yo entré todavía a pretender estudiar en la universidad, en la Facultad de Ciencias, a ver si podía ahí llevar una suerte de simbiosis, de mezcla entre ser estudiante y perderse aquí, en esta gran ciudad en la que puedes clandestinizarte con relativa facilidad y empezar a hacer actividades. ¿Ahí te ligas a la Liga 23 de Septiembre? Todavía no, porque cuando resulta que se dieron hechos allá en Sonora, en esos años, que llevaron a que detuvieron a gente después de un asalto guerrillero al Banco de Comercio de Empalme, y después de eso se desató una persecución, agarraron incluso a los maestros estos. ¿A tus maestros? A mis maestros. ¿Esto era ahí en el asalto del banco? No, ellos no participaron, pero los vincularon con los movimientos que seguían ahí presentes en el Valle de Buenos Empalme. Y entonces hubo una diáspora así de varios de los que estaban metidos en eso y nosotros mismos también tomamos distancia, ya estábamos acá y dijimos, no es tiempo para nada de asomar la cabeza allá. Pero aquí estamos viviendo en un departamento, ya sea porque cuando eso se da, los venidos acá nos dicen, oigan, allá se van a vincular con un grupo, de otro grupo guerrillero con el que estamos coordinándonos, y luego ya que estuvimos aquí supimos que eran los del Frente Urbano Zapatista, aquellos que también en los principios de los años setentas habían secuestrado para obtener un rescate para la guerrilla al que era director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un oligarca, Julio Hirschfeld Almada, y obtuvieron rescate de ellos. Luego, entonces llegamos acá y ellos nos ayudaron a instalarnos, rentaron departamento a un grupo de cuatro compañeros que vinimos de allá de Empalme a vivir acá, para integrarnos pues acá a la actividad y a formar parte de este grupo en coordinación con el que veníamos. Y luego resulta que ellos los agarraron también aquí y nos cayeron porque el que era el enlace de ellos con nosotros delató el lugar donde vivíamos, ahí en la colonia Portales. ¿Fue ahí cuando te disparan? No. No. A mí me tienen después, un par de años después de eso. ¿Esa fue la primera ubicación? Sí. ¿Los detienen? Detienen a mi hermano nada más. Los demás logramos evadirnos brincando por las azoteas de los edificios contiguos donde vivíamos, ahí en la Portales. Y ya, después de eso pues empezó a ver cómo le hacemos, dónde nos ubicamos, a vivir escondidos donde se pudieran. ¿Y soltaron a tu hermano? No, él duró varios años en la cárcel. Él ahora vive en Monterrey y después estudió. Él también estudiaba físico-matemáticas, por cierto, un año más adelante que yo. Y luego, ya después, se vino todo un proceso muy complejo, muy difícil de detallar unos cuantos minutos aquí, pero fue cuando se conforma la Liga Comunista 23 de septiembre, finales del 72, 73, y ahí es cuando yo me incorporo a la Liga 23 de septiembre, ya estando viviendo, escondido, por decirlo así, pero al mismo tiempo trabajando en lo que se podía en Culiacán, Sinaloa. Es que en plena guerra sucia. En plenos años de la guerra sucia. Oye, ¿y te tocó participar en algún secuestro? No, no directamente, sí en el intento más bien de algún asalto, vamos a decirlo así, que no se logró concretar, pero más bien me tocó participar el 16 de septiembre de 1974 en lo que fue la acción guerrillera más amplia de la Liga Comunista 23 de septiembre en Culiacán Ciudad y en el Valle de Culiacán con jornaleros agrícolas, que paralizamos, ya éramos varias decenas de militantes de la 23 de septiembre, paralizamos la actividad prácticamente de la ciudad, se pretendía que incluso se realizaran asaltos bancarios como parte de eso, cosa que no sucedió, pero sí me tocó participar en el asalto de un banco de armas en aquel entonces de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ahí en las afueras de Culiacán, armar a obreros de... Entraste, entraron armados y asaltaron... Sí, entramos, caímos a donde estaba el puesto de mando donde estaba el banco de armas y... ¿Se cubrían rostros? ¿Todo o tal cual nada? No, 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 en aquel entonces no nos cubríamos de nada. Cero. Entonces, este... Así llegamos y ahí saqueamos el banco de armas y municiones y todo eso. Otros hicieron actividades en el Valle de Culiacán, este... con... Desarmando a policías, desarmando a... a guardias blancas que teníamos los terratenientes agricultores de aquel entonces, y también pues con mucho descontento de los obreros agrícolas. Entonces se paralizó y al otro día aterrizaron dos batallones del Ejército Nacional allí en Culiacán y con decenas de policías políticos de la Dirección Federal de Seguridad a buscar, a agarrar y a aniquilar al que se dejara. Así. Y mataron a compañeros en esa actividad. En la DFS ¿quién estaba? Don Fernando. Era Constante Miguel Nazararo. Ah, Miguel Nazar. Sí. Miguel Nazararo. El... Sí. Tristemente legendario. Bueno, ¿y en qué momento te disparan? En medio de toda esa... Bueno, pierdes amigos, colegas. ¿Cómo ibas viviendo o asimilando todo eso? Y asaltando o sabiendo también de los secuestros que se llevaban a cabo. o sea, ¿qué pasaba dentro de... pues la mente de alguien que pues después iba a dedicar su vida a la democracia, ¿no? Bueno, en aquel... Todavía falta tiempo, pero... pero ¿qué pasaba ahí? Sí, en aquel entonces nuestra... nuestra convicción era luchar con las armas en la mano porque no había manera de derrotar a un gobierno así después de lo que habían hecho con el movimiento del 68 en la Ciudad de México o el 10 de junio del 71 los movimientos... ¿Quiénes eran los peores personajes para ti? Pues desde luego que Díaz Ordaz, Echeverría ya en los años 70 presidente de la República Nazar Aro y los que lo acompañaban allí de la Brigada Blanca, ¿no? Cuando ellos están en esta cacería de guerrilleros en Culiacán detienen a unos compañeros que los conocíamos muy bien nosotros los detienen después de que van a hacer una actividad en el Valle Agrícola pero habían ellos tomado un carro se habían robado un carro de un taxista y finalmente reportan el carro robado cuando están queriendo regresar a la ciudad de allá de las actividades en el campo en el Valle Agrícola de Culiacán los detienen en un retén los agarran y terminan haciéndolos confesar y uno de ellos había ido alguna vez a la casa donde vivíamos nosotros una casa que habíamos rentado ahí en una de las tantas lomas que tiene Culiacán que se han robado y un saludo